Juan Terch, periodista y eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Tiene razón Ayuso cuando dice que Pedro Sánchez no asume su derrota y por eso está obsesionado con Madrid? Hombre, que a Pedro Sánchez le ha sentado muy mal la derrota de Madrid es bastante evidente. Que Pedro Sánchez no dice una verdad ni por equivocación, también es cierto que no tiene ningún escrúpulo y que ataca y difama a todo el mundo, también es cierto. Quien es capaz de organizar una especie de encerrona violenta contra Vox, como la que se organizó en Vallecas, con aquiescencia del ministro del Interior y con la agresión que hubo por parte de esos matones de Podemos, pues es capaz, por supuesto, de insultar a la presidente de Madrid, a la que acaba de renovar con ese resultado el mandato y decir, por un lado, que vienen demasiados turistas de Francia, por otro lado, decir que los de Inglaterra no vienen por culpa de lo mismo que atrae demasiados turistas franceses. En fin, son una serie de cuestiones perfectamente ridículas. Lo que se trata es de que este gobierno delincuente es la primera gran derrota que tiene, que sufre y realmente ha reaccionado como un gato paz arriba, arañando hacia donde pueda y, por supuesto, que van a atacar a Ayuso porque Ayuso no es el PP, quieren ir contra una persona que se distingue claramente del partido que la apoya. Ahora vamos a ver, con Casado será distinto, porque Casado parece que se precipita ahora y que está deseando firmar el acuerdo del Consejo General con Sánchez, para darle a Sánchez más seguridad y para que Sánchez esté más cómodo, a ver si llegan a ese soñado bipartidismo del señor Casado. Pero, desde luego, la señora Ayuso, que ha hecho una política defendida normalmente mucho más por Vox que por el PP, pues la señora Ayuso es un objetivo abatir por parte de los comunistas y de los socialistas y, por supuesto, de Sánchez, que tiene ahí en esa arrogancia suya, tiene en esa soberbia herida, pues tiene una espina seria con la humillación del ridículo, en realidad el ridículo general que han hecho. Pero lo que es evidente, don Germán, es que estas elecciones han sido muy significativas. ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca de lo que han supuesto estas votaciones en Madrid, no solo en el ámbito regional, sino en clave nacional? Pues que no hay que ir ni a heredar con este gobierno de Madrid, ese gobierno no de Madrid de la comunidad, sino con este gobierno de Sánchez, que hay que hacer política frontal contra, como la que ha hecho Ayuso, como la que hace Vox, una política frontal contra un gobierno delincuente, contra un gobierno de comunistas y socialistas que están arruinando España, que están cometiendo delitos uno tras otro, que violan la Constitución, metiendo, como se ha demostrado ahora, una vez más, metiendo a Pablo Iglesias en el CNI, se supone que para que informe a todos sus amigos de las FARC, del ELN, Amadur, etcétera, etcétera, porque si no, ¿a qué venía ese interés cuando no le afecta en absoluto a su cargo, a los cargos que tenía ese interés por estar en el CNI por parte de Pablo Iglesias, sino tener una información sensible sobre la seguridad nacional española, con la cual poder moverse y hacer política fuera de España, que al parecer es donde está ahora. En ese sentido, una política frontal contra este gobierno, enemigo de España, aliado con los otros enemigos de España, con los terroristas, con los golpistas, y esa política frontal la hace Vox y la hace Ayuso, pero ya veremos ahora si Ayuso puede hacerla todo lo que le gusta a ella, sin duda, yo creo que ella es sincera, ella es una persona que cree en lo que hace, y en eso se distingue claramente de todos los oportunistas en el Partido Popular, que han cambiado según en qué elecciones están y qué es lo que están haciendo en cada momento, cambian y hacen giros de 180 grados permanentemente, no se sabe ya, no se sabe si son el centro, si son la derecha, si son la socialdemócrata o qué son. En ese sentido, como digo, esto es un revés muy fuerte, muy fuerte para el gobierno, y lo que demuestra es que a este gobierno hay que combatirlo con todas las armas legales, ellos utilizan legales e ilegales, nosotros debemos utilizar todas las armas legales y pacíficas para combatir en todos los ámbitos a este gobierno, no darle ni agua a quienes, estando en el poder, todos los días hacen daño a los españoles y hacen daño a España y a la convivencia. Yo creo que eso está bastante claro después de esta dramática experiencia que son estos años. Pero podemos suponer que esta arrolladora victoria en Madrid si va a generar un cambio de tendencia política en el resto de España, que a lo mejor abre la puerta a un cambio y que en unas futuras elecciones, no sabemos cuándo, puesto que de momento Sánchez no parece interesado en adelantarlas, ¿se podría producir un cambio de tendencia notable? Sí, en principio podría ser, pero para eso hace falta firmeza, como digo, y no dejarse llevar también y dejarse llevar a pactos y a componendas con el gobierno. Tiene que haber una oposición que sea oposición de verdad y eso es muy importante. Yo creo que entonces sí podríamos ver en otros sitios, pero las circunstancias son muy distintas, no son los mismos contenidos y no es el mismo electorado y no son los mismos dirigentes. No hay ayusos por ahí. El Partido Popular lo que tiene por ahí son gente que hace una política, por ejemplo, Feijóo, más nacionalista que los nacionalistas, más restrictiva y más liberticida, en el sentido de más restrictiva de las libertades fundamentales de los españoles, más restrictiva y enemiga de la lengua española. En fin, la política que hace el PP fuera de Madrid es muy distinta a la política que hace Ayuso. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso es una quimera tan absurda, eso de que Casado realmente haga como que se cree o que se crea realmente que realmente el resultado de Ayuso tiene algo que ver con el resultado que pudiera tener él. Eso no es así, lo sabe muy bien. Estaremos muy atentos a lo que ocurra. Don Germán Terch, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, hasta luego. Don César, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre...